Muy bien, vamos al tema. Continúan las intoxicaciones en centros escolares cercanos a cultivo de arroz. La problemática de intoxicaciones por pesticidas en centros educativos de nuestra ciudad persiste y la situación alcanzó un nuevo pico el miércoles pasado. Un total de 22 estudiantes y 4 docentes del Liceo Max Enrique Ureña, ubicado en el Distrito Municipal de Senoví, tuvieron que ser trasladados a centros médicos tras presentar síntomas de intoxicación. Este incidente se suma a una serie de casos similares que han venido ocurriendo de forma continua. Estas intoxicaciones se presumen relacionadas con la aplicación de pesticida en las parcelas de arroz cercanas a la institución educativa. A finales del año pasado, el Ministerio de Educación o el Ministro de Educación se comprometió con la Asociación Dominicana de Profesores ADP a emprender acciones legales en caso de que estos eventos se repitan. A pesar de dichos compromisos, las violaciones a los acuerdos persisten, generando inquietud en la comunidad educativa. Afectados esperan que autoridades tomen medidas inmediatas para abordar esta problemática, garantizando la seguridad y bienestar de estudiantes, maestros y personal administrativo en los centros escolares afectados. Ahí están las imágenes. Vamos a la pregunta. ¿Qué medidas específicas cree usted que deberían implementarse para asegurar la seguridad de los estudiantes y el personal en centros escolares ubicados cerca de zonas agrícolas? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación. Haga contacto y allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Muy bien. Adelante, Carolina. Es lamentable tener que volver a comentar sobre esta situación. La verdad que el nivel de ineficiencia y responsabilidad de las autoridades en lograr evitar que los niños y maestros de este centro educativo continúen intoxicándose. Yo decía anteriormente, ¿cuántos niños tienen que morir? ¿Cuántos docentes o colaboradores administrativos tienen que morir? ¿Quién tiene que intervenir para que definitivamente nosotros no tengamos que volver a ver situaciones como esta? Lamentablemente son los hijos de nadie. Y recuerdo una frase que tú decías ayer, Jan, si fuera en tal colegio eso no pasa. Pero si esto fuera una sociedad con orden, con reglas, con límites y con un nivel de consecuencias o sanciones, o de cumplimiento a la norma establecida, porque ahí está establecido cómo deben de hacerse las cosas, no pasaran. Pero ¿dónde están los informes que las autoridades del Ministerio de Agricultura, de Medio Ambiente, de Salud Pública, y el Ministerio Público estuvieron realizando? ¿Dónde está esa importante rueda de prensa y ese manifiesto y ese movimiento para que vieran que ellos estaban haciendo algo? Pero como muchas cosas aquí, cuando se trata de los hijos de nadie o de gente que no vale nada, sencillamente queda en el aire. Pero cuando la ADP en defensa de esos estudiantes y esos maestros deciden suspender la docencia, le cae todo el mundo arriba. Le caen las direcciones del gobierno, de esas instituciones, a decir que es innecesario algún tipo de movimiento, manifestación o demanda. A ellos, por el nivel de ineptitud de no poder resolver un problema constante, sistemático. ¿Dónde están las autoridades de San Francisco de Macorís? Yo les pregunto a ustedes, ¿van a volver a hacer otra rueda de prensa? ¿Van a volver a buscar otro informe? ¿Pero y el pasado? O sea, ustedes han sido incapaces, lamentablemente hay que decirlo, las autoridades de San Francisco de Macorís han sido incapaces, Ministerio de Agricultura, la dirección local, medio ambiente, salud pública, de resolver el problema de ese centro educativo en Cenoví. Ni decir el de Génimo. Y el Ministerio Público. Ustedes han sido incapaces, repito la palabra, de resolver el problema, de tú tener niños, docentes y colaboradores administrativos en un centro público donde es constante la intoxicación de esos estudiantes, de ese lugar, de ese centro, donde se supone que es un lugar que el Estado debe de brindar y garantizar seguridad. Cuando tus niños están en la escuela, cuando tus niños están en el colegio, tú estás tranquilo, porque están seguros, están resguardados. Y es un rol fundamental del Estado brindarles y garantizarles seguridad en todos los sentidos. Y sobre todo en los centros educativos. Pero han sido incapaces, aquí en San Francisco de Macorís, de resolver el problema. ¿Quién es o quiénes son los dios todopoderosos? Que están en esa zona, que no se puede hacer nada para resolver el problema. Ahí tiene que haber un nivel de poder importante o un nivel de ineficiencia demasiado elevado. Para que nosotros continuemos... Yo creo que la finca de Plátano, creo que donde se riega el producto, es propiedad del vicepresidente del PRM, Andrés Bautista García. Yo pregunto si es que hay un dios todopoderoso. Nadie lo ha desmentido. Nadie ha salido a decir que no es verdad, lo que quiere decir que... Por eso pregunto, ¿quién es el dios todopoderoso que no es posible que se resuelva el problema ahora? También pregunto, ¿cuál es el nivel de incapacidad e ineficiencia de las autoridades, que independientemente de quien sea que esté causando esa situación, aun sean los locales, porque hay un tema de que familiar, que son los esposos, los papás de los niños, que son los que hacen el trabajo, que no quieren hacer la denuncia. Pero el Ministerio Público se supone que cuando hay un tema ya social, que hay un daño a personas de la sociedad, en este caso a niños, donde debe deprimar, garantizar la seguridad de ellos, el Ministerio Público debe de intervenir. Para mí eso no es una justificación, dije que los padres no quieren ir a poner la querella. Pero por Dios, Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente, Salud Pública, Ministerio Público, ¿qué es lo que ustedes piensan hacer? Bien, gracias Carolina. O no piensan hacer. Muy bien. Francis, buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Yerlán, Carolina y amables televidentes. Yo agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayuda a desenvolver en él y que nos dé la inteligencia suficiente y sobre todo la ecuanimidad suficiente. Bien. Gracias, Francis. Buenos días, Yerlán, adelante con tu tema. Miren, yo le envié el WhatsApp, muchachos, en una búsqueda simple que la acabo de hacer ahora, porque no había visto anoche el tema que se va a tratar en el día de hoy. Hice ahora mismo una búsqueda simple. Recuérdense que yo le digo, o recuerden que yo le digo, que siempre hay que anotar las cosas para entonces uno volver al pasado y ver si uno se contradice o si las cosas se van repitiendo en el tiempo, si es una conducta, bueno, eso mismo. Y haciendo una búsqueda simple, encuentro aquí dos publicaciones. Oiga esto, una del 18 de octubre del año 2023, de una intoxicación en Zenovi, y otra posterior del 2 de noviembre del año 2023. Sistemático. Pero en diciembre hubo otras. Basta con sentarse a buscar un rato para que usted lo encuentre. Míralo ahí. Eso fue 18 de octubre de 2023, o 17, no sé si lo pueden ver, en el 18. Y la otra que le envié, muchachos, mírenla ahí del periódico Hoy, para que los enanos intelectuales del gobierno, tumbapolvos, que están cobrando botellas, no me llamen a desmentirme. No pueden, no hay forma. Ese es de noviembre, pero en diciembre hubo otra. Pero ya estamos, señores, en febrero, y ya tenemos otra. Y San Francisco, que tú ves que vienen aquí muchísimos funcionarios a hablar disparate, y te dicen, hemos crecido económicamente. Presumimos que hemos crecido económicamente. Señores, y creciendo económicamente no somos capaces de resolver eso. Que yo les puedo asegurar que se resuelve más fácil que montando bicicleta y masticando un chicle a la vez. No podemos, señores. O sea, San Francisco ha demostrado, y me refiero a la sociedad en su sentido completo, que no puede masticar chicle y montar bicicleta a la vez. Porque, señores, miren, si tenemos un problema, lo primero que tenemos que identificar es el problema. La causa. Bueno, tenemos un problema aquí de intoxicación. ¿Cuál es la causa? Es la fumigación. ¿Y cómo lo resolvemos? Bueno, vamos a ver. Lo primero que yo digo, y esto es una propuesta que le estoy haciendo, ¿por qué no regulan eso obligando a los parceleros a que soliciten una autorización para fumigar? Porque si yo voy a fumigar el lunes y el martes o el miércoles hay intoxicado, ¿fui yo que lo intoxiqué? Porque la autorización mía es la última. No sé si me voy a entender. Estoy planteando una solución. Por ejemplo, si yo tengo una parcela de arroz y la autorización mía es del lunes, y el mismo lunes o el martes hay un grupo intoxicado, entonces fui yo que lo intoxiqué, entonces yo tengo que pagar la consecuencia. Eso planteando una solución sencilla. Pero además, si alguien fumigó sin autorización, entonces, ¿qué debemos hacer? Y a mí me encanta la estadística y la investigación. ¿Por qué no buscamos un grupo de estudiantes y diseñamos una fórmula para determinar a qué distancia, o sea, por ejemplo, claro, y eso va a depender de los vientos, llega el tóxico. Eso es sencillo, señores. La contaminación de un pueblo, basta con tú poner un plato lleno de aceite y dejarlo un par de días para que ustedes vean. Y ahí tú te das cuenta los niveles de contaminación, de polvo y eso. Tan sencillo como eso. O sea, que es fácil. Y decimos, bueno, si fumigan acá, en la finca de fulano, no hay posibilidad alguna de que llegue aquí. Entonces, descartemos fulano y venimos más para acá. Y entonces trabajamos con las que están más cerca. Claro, en función de una medición científica, de estudios. Tan sencillo como eso. Pero no nos ponemos de acuerdo. Y entonces, si el problema es que no podemos investigar y buscar una solución viable a eso, entonces saquemos las escuelas de ahí. Una de dos. ¿Verdad? Si no podemos aplicar la ciencia, que le estoy planteando, entonces o dejamos de fumigar o sacamos las escuelas. ¿Cuál tú crees que es más viable? Sacar las escuelas. Entonces saquemos las escuelas de ahí. Porque se nos van a morir esos muchachos. Y se nos van a morir esos profesores. Y atención a DP. Ustedes tienen que ser responsables. No den un tizazo más ahí. No den un tizazo más. Y si van a dar un tizazo, manden a la directora regional y a los técnicos, que están cobrando bastante, muy bien, a dar clases para allá. Para que ellos sepan lo que se siente. Porque así sea bueno venir a una rueda de prensa, después que pasa la desgracia al público, como que están resolviendo. Y hoy se demuestra que no han hecho absolutamente nada. Bien. Francis, adelante. Bueno, al encontrarme con esta noticia, le hacía... Parece un déjà vu, ¿verdad? Sí. Como si lo hubiésemos vivido. No sé cuándo, pero tú diste más o menos las fechas. Dice Israel que van como cuatro veces. En los últimos seis meses. No, son seis veces. Pero existe un ciclo de cultivo en la República Dominicana. Y si existe en el país un ciclo bien organizado, es el de agricultura. Ustedes nos recuerdan que en principio no se entendía. Y le cargamos a Oleaga, nuestro amigo Darío Oleaga, que era entonces responsable de haber quemado tantas tareas de arroz porque habían empezado en un ciclo que no correspondía. No lo recuerdo. ¿Fue Darío Oleaga? En el mandato... ¿En el director de agricultura? Sí. No, de producción agrícola. ¿No te acuerdas? Si yo recuerdo la quema de la cosa. Y si Darío no está viendo, que no llame para que no explique por qué. Lo que no recuerdo es la vinculación de Darío con esa institución. Era que había un... Yo estaba muy chiquito cuando era. ...un ciclo, y existe el ciclo de la producción, cuestión de ir llevando a una existencia del cereal que haya abastecimiento, pero no que haya una sobreproducción. Entonces, el ciclo, incluyendo técnicas de producción de arroz, en la que se aprovecha el retoño, que es lo que queda, y la espiga vuelve a nacer, y también se recoge arroz posterior a la cosecha. Sí. Bellísima la... El proceso. El proceso, bellísimo el proceso. En el campo le diríamos a ese retrojo. El retrojo. Que es lo que queda luego de la... Correcto, pero entonces se le llama retoño, porque vuelve a... Y ese se recoge, se deja descansar. Imagino que hay ahí que viene, los retrojos. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. El retoño. Deja los retrojos. Es un mal empleo de la expresión. Sí, el retoño. Entonces, teniendo nosotros claro de que aquí existe un ciclo de producción, de control, y siendo el cereal más importante para los dominicanos, que hasta es un producto político. Es político, porque hay un control de precio, aunque ya eso se dejó a la suerte. Eso mismo. Y que no exista entonces una comprensión de cómo interactuar con los hijos de los campesinos cercanos a las tierras para evitar que ellos se expongan a daños físicos y, en otros casos, a daños fatales. Entonces, es lo que estamos esperando. Es lo que se está dejando correr. Yo no lo puedo pensar jamás, pero sí hay que ponerle el punto donde lleva el punto a la I, como dicen. No es posible que nosotros estemos hablando en menos de un año de ciclo entre el año pasado y ahora y tan cercano que lo que me dicen es que no es necesariamente de arroz, es de plátano. Y yo no sabía que se le tenía tanto cuidado a los plátanos que haga que una comunidad salga afectada. ¿Por qué no van y buscan una mata de plátano de cada finca de esa y una mata de arroz? A que lo encuentran, el tóxico. A que saben cuál fue el último que... ¿Por qué es que eso no se va de ahora para ahorita? Todo el mundo lo sabe por ahí. Eso no se puede hacer escondido. Tráeme una mata de cada finca que esté a 10 kilómetros a la redonda. No, no, es que a 10 kilómetros no va a haber... Y levanta. Digo yo, o sea, porque hay que medir la... No, estamos hablando que a lo máximo son 100 metros. Pero eso hay que medirlo. O sea, hay que medirlo... Estamos hablando que a lo máximo... A un kilómetro. Tráeme una mata a la redonda de un kilómetro. Bueno, así sí se hacen los ciclos de prevención o de... Bueno, con los porcinos estaba planteado donde había una posilga, sacrificarlo, sacrificar los animales y 3 o 5 kilómetros a la redonda, no permitir que nadie entre. Exacto. Un solo cerdo. Entonces, con esto, creo que sería llover sobremojado cuando tenemos claramente quién está produciendo cercano a la escuela, porque a la escuela que hay que proteger y que haya un ciclo en la que no afecte la existencia de la escuela. Miren, lo que hay que analizar básicamente es qué fue primero, las fincas de arrojo de plátano o la escuela. Las fincas. Lo que quiere decir que quien hizo la escuela ahí metió la pata. O sea, no pensó. Políticamente, recuérdate que son necesidades de ciclos de campesinos cercanos a la tierra, porque el terrateniente no vive ahí. Pero no se puede insistir en eso. Exacto. Si tú ves que no funciona, tiene... Oye, además, tú tienes obligatoriamente la idea de ser funcionario de una... Ahora que yo estoy comenzando... La idea de ser funcionario es tener dos dedos de frente para poder prever lo que pudiera venir, que es lo que no ha hecho en gran medida, en muchos casos, el gobierno nuestro, el gobierno dominicano. Caso Macarrulla, para poner un ejemplo. Y así, porque no solamente este gobierno ni estas autoridades, la mayoría de las autoridades que hemos tenido han sido totalmente incapaces de prever, más allá de sus narices, las consecuencias de sus acciones. Poner una escuela en ese lugar es un dislate, sencillamente porque la producción no se va a detener. Y la producción se hace durante el año. ¿Y el año escolar tiene cuánto? ¿Seis meses? ¿Seis meses? No. 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 Sí. ¿Cuándo comienza? Calcúlalo. Es casi el año completo. Comienza a final de agosto. Son como nueve meses. ¿Y termina en junio? Son como nueve meses. No, no, en mayo termina en mayo. No, no, en mayo no. Termina en junio, junio, julio, por ahí. Déjame revisar. Averigua, a ver. Pero son como nueve meses de clase. Entonces, tú no puedes pretender que alguien que tiene una finca siembre y no le eche los productos que tiene que echarle en nueve meses. Por lo tanto, no se puede coordinar que el producto que se administra se eche en época en que la escuela no tiene estudiantes. ¿Por qué? Porque es imposible el producto de que el año escolar es casi todo el año. Amado, pero perdón, que hay una norma establecida de cómo debería ser si no se cumple. Pero espérate, pero espérate. Es que es un disparate, Carolina, meter una escuela en ese lugar. Lo que debió de hacerse es buscar un lugar adecuado para la escuela. Todavía se puede resolver porque el Ministerio Público, el Ministerio de Educación tiene todos los cuartos del mundo. Tiene 4%. Tiene todos los cuartos del mundo. Busque un sitio que no sea encima de una finca donde van a ponerle yerbicidas y cosas de esas a los frutos y paga la escuela ahí. Pues yo te voy a decir una cosa. ¿Cuál es la ñoñería de esta sociedad? Yo conozco gente y yo mismo, yo mismo caminaba de mi casa a donde estaba, que no era nada. A pie todos los días, a ir y venir. A mí nadie me llevaba, ni yo exigía que me llevaran. Sí. Ahora, ahora. Ciertamente, te doy el dato de la resolución de educación. El año escolar inicia el primero de agosto, inició el primero de agosto del año 2023 y termina el 28 de junio del año 2024. Estamos hablando de prácticamente 10 meses ahí. Exacto. Entonces, es imposible coordinar el ciclo de aplicar los yerbicidas, los productos estos, con el ciclo de la escuela. Porque es muy largo el ciclo de la escuela. La idea, señores, es la solución definitiva a eso, es sacar la escuela de esos lugares y colocarla en un sitio en que se pueda, en que no haya la posibilidad de que esos tóxicos le lleguen a la escuela. Que es muy lejos, cómprenle una guagua, no le han comprado guagua. Señores, hasta los estudiantes universitarios de Naranjo Dulce, que son cuatro, tienen guagua. Por Dios, este es un país de ñoños, aquí la gente no quiere coger lucha. Yo me recuerdo, mira, yo conocí amigos, compañeros de escuela, que me contaban que para ir en la primaria, para ir a su escuela, tenían que caminar tres kilómetros a pie. Entonces, ven acá. Yo lo que pienso es... Por eso había menos diabetes, André. Por eso había menos diabetes. Yo creo que sí. Claro, la gente caminaba más. Ahora, ¿qué es lo que yo creo? Yo lo que creo es que hay que darle una solución, primero, definitiva. Segundo, la solución quizá más adecuada es sacar la escuela de ahí. Porque usted no le puede pretender decirle a esos dueños de pica. Porque sacarla de génimo también. A todas, Carolina. O a todas las que estén en zona rícola hay que sacarla. Mira lo que acaba de decir Yerian. Es casi el año entero. Sí, sí. Entonces, el año entero vamos a estar en ese riesgo. Y te voy a decir una cosa. La última vez que ocurrió este hecho, Fulvio Ureña dio unos datos ahí que son espeluznantes. Fulvio Ureña dijo que eso, esas intoxicaciones dejan secuelas. Claro, claro. Y que hay una memoria. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Deja una memoria. Oye, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Usted sabe lo que nosotros estamos haciendo? Permitiendo que se dañen personas para que en el futuro no se iban para nada. Óyeme, eso hay que resolverlo. Lo estamos envenenando. Exacto. Es un envenenamiento completo. Y les voy a decir una cosa. El Ministerio Público ha sido lento. Smiley. Smiley Rodríguez, mi querida alumna. Lento suena muy... ¿Por qué? Porque no es necesaria una querella. La ley 133.11, en el artículo primero, dice que el Ministerio Público tiene que involucrarse cada vez que el interés público está comprometido. Y la Constitución lo manda a proteger tanto a los niños como a los envejecientes. De manera principal. Pero la ley 133 es más frontal y le dice siempre que el interés público esté comprometido, el Ministerio Público tiene que sacar la cabeza. Entonces, hay que hacer algo porque es lo que digo, estamos condenando a esos muchachos y a esos profesores a dañarse el resto de su vida. Y eso no puede ser. Pero es una escuela pública. Si fueran en los predios del Colegio Continental, por ejemplo, que es donde estudian aquí la mayoría de los ricos, hace rato que hubieran querellas a diestra y siniestra. Pero como son los hijos de los pobres, de Cenovía ahí y de Colón y por acá. No, es la vida, es que le ha correspondido vivir ahí. Es un asunto. Pues están en escuelas públicas. Ningún rico pone a un hijo en escuelas públicas. Yo fuera de PEI decido que todo sea virtual o no dar clases. No den un tizazo más ahí. Porque tú no puedes seguir exponiendo a esos muchachos a que le den alguna enfermedad. Me gustaría ver los técnicos ahí dando clases.